La vida es un misterio, a veces no la entendemos. La vida es una sorpresa, de la que nada sabemos. Seguramente algún día, cualquier día de tu vida, te has preguntado seriamente, ¿por qué estás aquí presente? Y no encontrarás explicación, y nadie te dará respuesta. Sólo tú, si te lo piensas bien, sabes por qué estás aún de pie. La vida es un misterio, a veces no la entendemos. La vida es una sorpresa, de la que nada sabemos. A veces es tan hermosa, que olvidamos los problemas. Depende de quién te rodea, depende de lo que ese día veas. Pero es lo mejor que tenemos, y es lo único que perdemos. En el día en que nacemos, nunca sabrás cuánto le debemos. Seguramente algún día, cualquier día de tu vida, te has preguntado seriamente, ¿por qué estás aquí presente? La vida es una sorpresa, de la que nada sabemos.